Hola que tal amigos, bienvenidos a este quinto video de la serie que corresponde al chacra de la garganta y este se bloquea principalmente con las mentiras y afecta la fuerza de voluntad. Antes de hacer esta meditación te recomiendo que veas el video de cómo se bloquean los chakras, te dejaré el link en la descripción. También quiero invitarte a mi nuevo canal llamado Yo Cósmico, ahí publicaré esta serie de videos y también las meditaciones para viajes astrales que se publicaron en Nueva Conciencia. Pero también habrá meditaciones guiadas, exclusivas y breves de 10 minutos, pero con mucho potencial. Te dejo el link en la descripción. Para esta meditación es necesario que estés sentado, como ya lo hemos dicho en las anteriores, y puede ser en una silla bastante cómoda o en el piso, esto en posición de flor de loto o con los pies cruzados. La idea es que estés perfectamente cómodo y con tu columna recta. Vamos a comenzar. Cierra tus ojos. Inhala por la nariz hasta llenar tus pulmones y exhala por la boca dejando caer todas tus tensiones. Relajándote así totalmente. Vamos a hacerlo tres veces. Inhala. Exhala. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Deja caer todas las tensiones. Inhala. Inhala. Exhala. Ahora mantén tu respiración normal por la nariz. Pon atención a ella un momento. Vuelvete consciente de tu respiración y siéntete tranquilo. Siente como un vórtice de energía se encuentra en tu garganta. Es tu chakra del sonido. Es de color azul y tiene 16 pétalos que ondulan suavemente. Imagínalo. Ahora imagina a qué le mientes. A otras personas. A ti mismo. Te puede mentir con palabras pero también con actos. Muchas veces escuchas tu voz interna y sabes que tiene razón. Pero la ignoras. Intensifica esta emoción. Las mentiras. Hacia ti. Y hacia los demás. Te dejaré un momento para que observes esta emoción. Y así enfrentarla. Para que fluya la energía de tu fuerza de voluntad. Música. 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 Ahora te encuentras sentado a la luz de la luna. Como en un campamento. Hace un clima muy agradable. Y las estrellas son hermosas. Te sientes muy bien. Hay una fogata frente a ti. Esta es de un hermoso color azul. Es la fuente de la verdad. Todo conocimiento está ahí. Trata de conectar con esta verdad. ¿Qué tiene que decirte? Te daré un momento para que sientas, veas, escuches esta verdad. Música. Música. Esta hermosa flama azulada no usa palabras. Las palabras las creas tú para entender mejor. La flama solo emana la verdad. Siéntela. La verdad es que eres único, inigualable, irrepetible y hermosamente perfecto. Reconoce esta verdad en ti y observa cómo te comienzas a llenar de una energía que te da la voluntad de hacer lo que sea. Algo que nunca antes has sentido. Ahora puedes lograr cualquier proyecto que te propongas. Expresa esta verdad. Intensifica el color de esta llama azul. Hazla más grande, tan grande hasta envolverte a ti mismo. Esto te da vitalidad y fuerza de voluntad. Mantén este estado. Ahora regresa a tu chakra en la garganta. Obsérvalo, como emite más luz que al inicio de esta práctica. Tu color azul es más puro y lleno de vitalidad. Ahora cada vez que hables, exprésate con ella. Es la verdad y la voluntad de tu interior. Dejaré la música unos minutos más y cuando estés listo, puedes abrir tus ojos lentamente, sintiéndote así lleno de energía y vitalidad. Ahora eres un ser que ha vencido las mentiras y posee una increíble fuerza de voluntad. Yo te quiero agradecer, pero siguen los que necesitan. No te pierdes, no te pierdes. 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 Amén. 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 Amén.